Amor Lo que no encontraste en mi A ver no te preocupes por mi De veras soy un buen perdedor Quizás yo busque otro amor Quizás sea lo mejor Porque no quiero que estés en mis brazos Soñando con él Por eso prefiero perder Por eso prefiero perder Porque no quiero que un día mis besos Que sepan ayer Por eso prefiero perder Por eso prefiero perder ¿Cómo quieres que deje de amarte Si no me enseñaste A vivir sin tus besos mi vida Y sin tu calor ¿Cómo piensas que voy a olvidarte Si me acostumbraste A dormir en tu pecho desnudo Y abrazado a ti ¿Cómo quieres que deje de amarte Si no me enseñaste Si no me enseñaste A vivir sin tus besos mi vida Y sin tu calor Y aunque hoy estoy lejos de ti Regresaré mujer Porque sin ti puedo morir Lo sé Lo sé ¿Cómo quieres que deje de amarte Si no me enseñaste A vivir sin tus besos mi vida Y sin tu calor Música Prometo olvidarte Prometo arrancarte de mi alma y mi mente Prometo alejarme De aquellos lugares que me hablan de ti Y jamás molestarte Me iré sin retorno Para no mirarte Borraré del mapa Tu calle y caminos De aquellos lugares que tú frecuentabas Borraré tus huellas, tu voz, tu sonrisa Que me hipnotizaba Borraré esta noche Para no llorar junto a mi calendario Y hacerte un reproche Pero tus besos se quedan conmigo Por toda mi piel Como un tatuaje Tus besos los llevo conmigo Para ahogar mi sed En mi largo viaje Tus besos son lo más sagrado Lo que tuvo mi cuerpo Fue lo más preciado Y hasta el último aliento Estaré agradecido Que un hermoso ángel Con sus dulces labios Me haya besado No sé No sé Que tienen tus ojos No sé Que tiene tu boca Que domina mis santos ojos Y a mi sangre vuelve loca No sé No sé No sé No sé cómo fui a quererte Y cómo te fui adorando Siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche en cuanto me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo Para adorarte Que influencia tiene en tus labios Que cuando me besan tiemblo Hace que me sienta esclavo Y amo Del universo DJ punto sinosar Se fue mi amor bonito Una mañana Y esta vez Ya no la quise detener Cerré Cerré mis ojos Y pedí por ella Sabía que nunca más Iba a volver Me duele Me duele Porque yo La amé de peras Ella no Nunca me pudo querer Mas no la culpo Porque siempre fue sincera Que Dios bendiga Siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga Entre sus brazos Quien en la de amor Dejó tanta huella en mí Que ya no Podré olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma De amarla Si ya te vas No he de llorar Ni de entregarme A la tristeza De un adiós En soledad Porque el amor Se despidió Ya no hay regreso Ya no hay vuelta Marcha atrás Ya no hay caricias Que lo puedan arreglar Porque partió Porque partió El amor se fue Nos abandonó Nos cerró las puertas En la cara Y se cansó De tanto egoísmo Que existía Entre los dos El amor se fue Buscando ser feliz Porque con nosotros Ya no podría vivir Solo hay dos culpables Por haber actuado así Somos tú y yo No te hagas caso Tú y yo sabemos Qué rollo Pasa entre nosotros Déjanos que hablen Que eso no va a cambiar nada Dales el avión A esa gente desquacerada No saben que tengo No saben cuánto me quieres Y cuánto te quiero Vamos a besarnos Pa' que les dé más coraje A subir más fotos Cuando andemos en la calle Y que la envidia Los mate Vamos a dejar Que el tiempo les cae de la tronja Que somos felices Desde lejos se nos nota Y eso es lo que importa Eso es lo que importa Vamos a ponernos de muerto Me interesa contigo La reconciliación Siento Que también tú me extrañas Que tampoco has tenido Más en tu corazón A qué le tiramos Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia Si mi ausencia te llene A qué le tiramos corazón A dónde vamos Si no hemos podido Vivir separados A qué le tiramos corazón Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre sueños me llamas A qué le tiramos corazón A qué le tiramos corazón Perdóname Perdóname Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Sé que tú no eres feliz Olvídame Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te siga Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves No tienes la culpa que todo Me salga al revés De luchar sin lograr Aún así Se han cansado mis pies Sigue sin mí Es que aquí te diré Que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo Mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Para realizar Mi sueño ¿Qué haré? ¿Por dónde comenzar? ¿Cómo realizaré? Tu tan lejano amor Lo único que sé Que ya no sé quién soy De dónde vengo y voy Desde que te vi Mi identidad perdí En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Y me duele el pensar Que nunca me hacerás De mi enamorarte Mira que El día que de mí Te enamores yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Eso quiera Dios El día que de mí Te enamores tú Voy a ver por fin De una vez la luz Y me desharé De esta soledad De la esclavitud Ese día que Tú de mi amor Te enamores Tú veré por fin De una vez la luz Por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma Por cómo me abrazas Por cómo me abrazas Por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Porque atrapas mi atención Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu terror y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño Pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez Se has cuestionado la razón Y por lo que sea Nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Tu paciencia y mi silencio Decidieron terminar Tu memoria y tu recuerdo Ya no quieren conversar Son tus besos mi frontera Y tu cárcel mi querer Y aunque digas que no quieres Tú también quieres volver Hasta cuándo y hasta dónde Tú y yo vamos a esperar Y es que tú Tú no te imaginas Cuánto me ha costado Comenzar de nuevo Entre el recuerdo y tu pasado Tú no te imaginas Lo que te he querido De una vez por todas O regresas o te olvido Para mí usted Es la mujer más hermosa del planeta Es la mujer más hermosa del planeta Es mi reina y mi princesa Es mi reina y mi princesa Le juro que no hay otra Porque usted es la que enciende Mis controles De los pies a la cabeza Me imagino tantas cosas con usted No más al verla No más al verla ¿En qué saber? Me gusta que me gusta que me encanta y me fascina Su cuerpo, su cinturita Más de lo que se imagina Su elegancia y distinción Nacen divina Es coqueta y es tan linda Y su boca angelical me atrapó con su sonrisa Es la hora ideal Es la chanza de robarte un tierno beso Y sacar todas mis ganas De tocar todo tu cuerpo Mis deseos en la cama Cada día son más intensos Gozarte a cada momento Igual como yo te sueño Lentamente y poder parar el tiempo Exactamente cuando estemos tú y yo Tocando el cielo Qué bonito cuando te veo Qué bonito cuando te siento Qué bonito pensar que estás aquí Junto a mí Qué bonito cuando me hablas ahí Qué bonito cuando te callas Qué bonito sentir que estás aquí Junto a mí Qué bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no pare de notar Y que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartaré Qué bonito tu pelo negro ahí Qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito mi amor Todo tu ser Si tú sé Mañana que yo no esté Entonces vas a querer Tenerme ya no podrás Tenerme ya no podrás Será muy tarde Sé que me vas a extrañar Sola te vas a quedar Y abrazando mi retrato Aunque no quieras Vas a llorar Yo no siento el mejor Pero te di tanto amor Y ahora me das como pago Tu indiferencia Nada voy a reclamar Pero puedo asegurar Que apenas me haya marchado Cuando haga frío Cuando amanezca Vas a extrañarme Mañana que ya no esté Mañana que ya no esté Junto a ti Mañana que quieras verme Ya no esté Mira la fotografía En tu peinador deje También te deje una nota Donde te digo Cuánto te amé Cuando quieras abrazarme Ya no podrás Solo abrazarás Al viento y lamentarás Al ver en tu lecho vacío En mi amor te acordarás Entonces comprenderás Cuánta falta te hago Y llorarás Cuando tú estás conmigo Es cuando yo digo Que valió la pena todo Todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño Aún O es una realidad Pero cuando estoy contigo Es cuando digo Que este amor que siento Es porque tú lo has merecido Con decirte amor Que otra vez se ha amanecido Llorando de felicidad A tu lado Yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame Abrázame que el tiempo pasa Y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro Si tú estás conmigo Abrázame fuerte Abrázame fuerte Muy fuerte Más fuerte Que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo Tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias Te doy gracias por cada momento De mi vivir Tú cuando mires para el cielo En cada estrella que aparezca Amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere Y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel Y a nadie quiere Por eso te digo Abrázame muy fuerte Amor Manténme así a tu lado Yo quiero agradecerte Amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte De una forma u otra Diario Amor Yo nunca del dolor He sido partidario Pero a mí me tocó sufrir Cuando por quien creí En alguien que juró Que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa Y ese no se detiene Abrázame muy fuerte Amor Que el tiempo en contra tienes Abrázame que Dios perdona Pero el tiempo a ninguno Abrázame que no me importa Saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa Y el nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel amigo Abrázame muy fuerte Amor Antes de que te vayas Quiero platicar contigo Quiero platicar contigo Por favor Necesito saber Si aún me amas Me lo pide Me lo exige el corazón Antes De que te vayas Quiero que sepas Que te amo Con pasión Pero sé que hoy Solo sobran las palabras Ahora escucha Ahora escucha mi última proposición Antes de que te vayas Solo quiero que hagamos El amor Quiero encender de nuevo en ti la llama Que había apagada en tu corazón Antes de que te vayas Solo dame otra oportunidad Y después de amanecer Y después de amanecer Tú y yo en la cama Tú decides Si te quedas O te vas Antes de que te vayas Si te pudiera mentir Te diría Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y tú luces Como el mismo viento Que viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras Me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es mi edad A veces creo oír Que me necesitas Alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustarán Que imposible es dejarte De amar Mezclando la música Que a ti te gusta DJ Potosino Saks Puede que te digan Tus amigas Que muy mal estoy pasando Desde aquella tu partida Que me la paso llorando Que no salgo ni a la esquina Por temor a no encontrarte Que mi vida es un fracaso Puede que te digan Que he guardado Todas tus fotografías Que me aferro como un loco Esperando que algún día Te despiertes Recordando Que a pesar de mis errores Tuvimos hermosos días También es probable Que te cuente Que frecuento los lugares Donde me abrazaba suerte Que no soy nada discreto Cuando alguien te menciona No sé quedarme callado Y le digo a esa persona Yo Yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias Y su primer beso Fue mío y fue mía Yo 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 entre sus brazos Dormía Yo le arrancaba sonrisas Mientras le cantaba Canciones bonitas Yo No supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina Y la hice llorar Ese maldito día No supe lo que tenía 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 Una simple sonrisa y un poco de luz en sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo Hay tristez en sus ojos hablando y callando bailando conmigo Y una pena ajena que llega a mi alma me hace cariña La muchacha de los ojos tristes vive sola, necesita amor Como el aire necesita verme, como el sol la necesito yo La muchacha de los ojos tristes ha encontrado al fin una razón Para hacer que su mirada ría con mis besos y su gran amor Cual adiós, donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver doblar Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Nunca oí consejos y me enamoré Yo al ras del suelo Y tú siempre volando tan alto Tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte Qué suerte Oh, tú me has cambiado por oro Me has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oh, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oh, el oro cambió tu amor Pensaba encontrarte hoy Feliz Y ahora tú me has olvidado de todo Feliz Qué decepción Tu cara alegre no fue Tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción Un año sin verte amor Qué pasó Si ya olvidaste mi amor Dímelo, dímelo, dímelo Si ya olvidaste mi amor Dímelo, dímelo, dímelo Lloras y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos Ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir Mira, qué sorpresas da la vida No esperaba encontrarte Caminando de la mano con él Mira, qué ironía, ¿quién diría? Yo tratando de olvidarte Y el destino nos reúne otra vez Y confieso que yo aún me siento igual Que después de ti no he querido a nadie más Esto para mí no es fácil de ocultar Pero vernos solo fue casualidad Y no le cuentes nunca, mi amor Lo que sientes por mí Que no se entere su corazón No le hagas sufrir Que no tiene sentido, mi amor Querernos así La historia que vivimos tú y yo No se va a repetir Por qué volviste Así tan de repente Seguramente Te trajo mi recuerdo Cuando te fuiste Dijiste no te quiero Hoy otra vez quisieras encender Conmigo el fuego Ya no hay cariño Ni las cenizas quedan Volaron con el tiempo Igual que tus promesas ¿Por qué volviste? Ni las cenizas quedan Aunque te duela Tu amor no me interesa Quiero verte una vez más Para ver tus lindos ojos Y besar tus lindos labios Que me decían que me amaban Quiero verte una vez más Recordar los viejos tiempos Revivir bellos momentos En que fuimos tan felices Quiero verte una vez más Porque todavía te quiero Y olvidarte yo no puedo No te he dejado de amar Sé que tú has de recordar Cuando acariciando cuerpo Ven calma estás el que siento Tan siquiera una vez más Quien tiene tu mirada Que no puedo explicarme Cuando miro en tus ojos Tristeza y soledad Tristeza y soledad Porque amiga querida Consigues inquietarme ¿Por qué sigues en ojos Si te hablo de amistad? Si te hablo de amistad ¿Acaso allá en el fondo De tu corazón bueno Has guardado para mí Un poquito de tu amor? Tiene tu mirada Que no puedo explicarme Cuando miro en tus ojos Tristeza y soledad Tristeza y soledad Porque amiga querida Consigues inquietarme ¿Por qué sigues en ojos Si te hablo de amistad? ¿Acaso allá en el fondo De tu corazón bueno Has guardado para mí Un poquito de tu amor? ¡Gracias!